¿Qué pantalla es mejor? ¿La de un Game Boy Advance? ¿La de un Game Boy Micro? ¿O la pantalla de un Nintendo DS Lite para jugar juegos de Game Boy Advance? Y esta duda me surgió porque me han preguntado ¿Qué consola es mejor para jugar tus títulos de Game Boy Advance? Y lo comento en el formato físico, en el cartucho original, porque yo sé que es muy fácil agarrar un Nintendo 2DS, un 3DS Y meterle un chingo de emuladores y jugarlos aquí, pero en estas consolas no se le puede meter el cartucho de Game Boy Advance Y en estas tres sí se puede Ahora, esta Game Boy Advance es una Game Boy Advance modificada con la pantalla del Game Boy Advance SP modelo 101 Aquella pantalla que era retroiluminada, entonces sí es una Game Boy modificada Pero es como si fuera una Game Boy Advance, repito, SP modelo 101 con pantalla retroiluminada Lo comento porque en páginas como AliExpress venden pantallas para este tipo de Game Boys Digamos que emulan mucho la cuestión de retroiluminadas Son pantallas más modernas, pero no, este es un modelo 101 de un SP Lo digo ya para que quede claro Vamos a compararlo primero con la pantalla del Game Boy Micro Digamos, este es un cartucho falso, pero funciona el cartucho verde si es original Para comparar estas dos consolas Ahí está, Pokémon verde, Pokémon rojo, la pantalla del Game Boy Micro brilla más Y vamos a compararlo los pixeles Yo lo que quiero ver es el Dot Matrix Que es esta mallita que se alcanza a distinguir como si fuera el Pixel Art Digamos, los pixeles de la pantalla es lo que quiero ver Si se alcanza a notar la cuadrícula que les digo, el Dot Matrix Ahí se ven los personajes Se ve muy bien en esta pantalla de Game Boy Advance A diferencia que en la pantalla del Game Boy Micro Casi no se alcanza a distinguir Y es que es una pantalla muy pequeñita Que la verdad se ve muy bien, o sea, se juega, se ve muy bien Vean qué pequeño está el Game Boy Micro Pero sí, hasta los mismos textos que aparecen en pantalla Cuestan leer de lo chiquito que está en la pantalla Pero este es el Game Boy Micro Este es el Game Boy Advance Que sí se ven mejores colores en esta pantalla del Game Boy Advance Sí se nota, ¿no? Que no se ve mal, ¿eh? No se ve mal Ahora que vimos que la pantalla del Game Boy Advance es superior Vamos a probarlo en la pantalla del Nintendo DS Lite Porque he escuchado comentarios que esta pantalla Sí es la definitiva para poder jugar juegos de Game Boy Advance Y que se ve muy bien Recuerden que cuando jugamos juegos de Game Boy Advance En un Nintendo DS Lite Pues la pantalla de arriba se bloquea Nada más visualizamos la pantalla de abajo Ahí está, tenemos de vuelta el juego de Pokémon Fuego Y aquí tenemos el Pokémon Verde Vamos a ponerlo en la misma pantalla Pero vamos a ver primero cómo se ve Ahí está Se alcanza a leer bien, ¿eh? O sea, sí se ve bien la pantalla La verdad, sí me gusta Y ahí está Y la verdad Creo que se ve Sí se ve mejor A ver, no sé Así a bote pronto Digamos, la pantalla del Nintendo DS Tiene más brillo Que la del Game Boy Advance Pero creo Que se ve bien Vamos a hacer el mismo acercamiento Para fijarnos en nuestro personaje Igual No sé si se alcanza a notar Pero si se alcanza a ver la rejilla Digamos, el Dot Matrix Estos pixeles Del juego en esta pantallita Igual que en la pantalla Del Game Boy Advance Que digamos Hay más saturación de colores No tiene tanto brilla esta pantalla Pero creo Pero sí se ve mejor Los juegos de Game Boy Advance En un Nintendo DS Lite Oye, sí me gusta mucho Cómo se ve La pantalla tienen Son tamaños muy similares La verdad La similitud de tamaños Es un poquito más grande Creo yo La pantalla del Nintendo DS Pero vemos Cómo no nos visualiza En toda la pantalla Claro Claro, porque trata de empatar La visión gráfica Digamos que tenía El Game Boy Advance Pero Ay, no sé Creo que sí me gusta más Cómo se ve en la pantalla Del Nintendo DS Y yo sé que no hace justicia Cómo se ve en persona A cómo se visualiza en la cámara Pero sí se ven más contrastes En esta pantalla Pero se ve más iluminación En esta pantalla De Nintendo DS Lite Actualmente creo que Es más fácil Conseguir un Nintendo DSi En el mercado Digo, perdón Un Nintendo DS Lite No confundir con el DSi E incluso más barato Y en un descuido Pues hasta tienes Para jugar tus juegos De Nintendo DS Entonces creo yo Como la gente dice Sí es mejor esta pantalla Incluso he visto gente Que la pantalla de arriba Ya no les funciona Se la quitan Y lo hacen como Un Game Boy Advance portátil Bueno Son portátiles, ¿verdad? Pero creo yo Que sí me gusta Cómo se ve ¿Ustedes con cuál se quedan? ¿Con DS? ¿O con Game Boy Advance? Así que déjenlo en los comentarios De todos modos Yo soy el Rafias Una revisión rápida Algo diferente De cómo se ven Estas dos consolas Déjenme en los comentarios Cuál te gusta más Nos estamos viendo Hasta el próximo video